y eso va a tener una condición y se cargaba y se cargaba el cuerpo donde la resucción no sé si es que no se tuvo no sé si es que no se tuvo no sé si no, no sé si no no sé si no, no sé si no no sé si no yo usted presentó una justicia una reforma respuesta de la justicia muchas veces acá se convocó una sesión el día de ayer y antes yo también le asesor le abogaba la sesión la organise de junyace estaba armado rápido, para ir acá está en las condiciones que puedan avanzar y les puedo asegurar esos son los proyectos que los vecinos necesitan, no necesitan que nosotros estemos hablando de estas cuestiones acá ¿saben por qué? porque hay una dado públicamente de acompañamiento en el sostenimiento de la legitimidad del señor intendente municipal y volvemos a reiterar y a decirlo cuestiones básicas primero que si van este bloque no va a acompañar este tipo de españoles consideramos que están de provincia de cualquier tipo de legalidad consideramos que usted y todos los aquí presentes saben muy bien que es atribución del Consejo de Legal de Suspender a la intendente háganlo si ese es el objetivo, si quieren que está pecado y se bache a la casa háganlo pongan el mocho donde tienen que poner y pongan las palabras que tienen que poner suspenderlo si quieren suspenderlo no tienen los números no les cierra la cuenta entonces hacen esto que lo están muy correcto por más que la locución del infante que tienen que bajar los tonos y todo lo demás están amenazando al intendente a que si no van a iniciar acciones eso están haciendo eso es lo que ustedes están diciendo al intendente o sea la mía de Mercedes hay que decir lo tenemos que dejar tenemos que poner las cosas donde hay que poner eso es lo que están haciendo porque lo tienen los números porque saben que necesitan los dos tercios para someterlos y no tienen está reflejado en la constitución provincial que tanto les gusta leerla está reflejada en nuestra carta orgánica está reflejada en la ley orgánica de las municipalidades sí señor presidente está reflejada están los mecanismos háganlo porque sucede que hay otro municipio al interior de la provincia donde los intendentes fueron procesados y el consejo de grande no tuvo los números y no se los suspendió porque no tienen los números porque es el ejercicio de la democracia a ver el radicalismo que tanto se capta de respetar las instituciones de la república y las leyes hoy están yendo en contra de la propia democracia señor presidente porque lo que están haciendo acá es no respetar este equilibrio que hay en el consejo de adelante que no tienen la mayoría grabada no tienen los dos tercios aunque se fueron y se llegaron a un pacto de alianza política con Víctor Manuel C. Moray denunciante de la causa no les alcanza compétanlo no les alcanza y no les va a alcanzar el año que viene en las urnas tampoco no les va a alcanzar porque la ciudadanía no va a defundar esta clase de artimaña en clase cambio de solidario va a seguir ganando elecciones y vamos a seguir teniendo el poder político de la ciudad en clase y vamos a seguir ahora señor presidente vi también como el digno de nosotros que hayan sacado del dictamen el hecho de que las cotas ilegales la iban a pagar en el consejo del liberante lo felicito felicito a quienes han hecho el dictamen porque si van a iniciar acciones reales y van a contratar servicios jurídicos de este capricho que en el medio de ningún supremo de ustedes y que le manda hacer porque son menos ejecutores ojalá que la plata salga de su propio bolsillo y lo haga como diputamente es una fey de la firma desde african que es de los chaqueados hay dos charitas hay dos charitas y dos charitas hojas presenta pero también señor presidente sepa usted si los mandos de la comisión mando parte de la comisión de su puesto Millennium y eljd me voy a ocupar de holdRIG porque en algún momento ya vale la posibilidad, porque en algún momento ya había toda la concepción social y toda la concepción social que se presentó Pablo Romero y que usted no nos permita exceder, porque si usted no es bien, según usted no es tan, 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 Pablo Romero, ni siquiera va a ser presidente de la banca, a través de la banca, Pablo Romero pagaba un montón de cosas por resoluciones internas y que usted no nos permita, le voy a seguir y voy a seguir mirando, le voy a seguir mirando las resoluciones internas para ver que usted y su administración de la presidencia no esté pagando las cotas legales de algún abogado para poder ir en contra de la institucionalidad de Mercedes. Buenos días a todos, muchas gracias, señor presidente. Quiero agradecer a los mercedenos que el día de ayer y el día de hoy, a pesar de la lluvia, están presentes en este salón que nos representa a todos los mercedenos y también en la plaza, aquí en frente, tan querida y tan simbólica para todos los mercedenos. Quiero que los mercedenos sepan que los consejales de cambio solidario defendemos y respetamos la voluntad popular expresada en las urnas en el mes de noviembre de 2021, donde la fórmula, donde la fórmula, Diego Martín Caro y Juanita Lauto, la tenían como intendente y vice, quienes hoy son nuestro intendente y marcariza. Quiero que los mercedenos también sepan que los consejales de cambio solidario defendemos, respetamos y haremos respetar la Constitución Nacional, ley máxima para todos los atendidos, que además del artículo 18 garantiza la presunción de inocencia. Ninguna parte de la Nación puede ser venado sin juicio previo, fundado en el área anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales. Solicito a mis padres que dejemos actuar a la justicia y que la misma sea objetiva y que no se deje incluir por tintes o intereses políticos. Y sobre todo pido a Dios, fuente de toda razón y justicia, que ilumine a la justicia para que sea pura. Muchas gracias. De la palabra, concejal Cintia Aguirre. Gracias, señor. La verdad, no pensaba emitir palabra alguna, creo que, viendo nosotros representamos a todos los mercedenos con distintas opiniones, posturas y demás. Por eso estamos acá. Representamos a todos. Yo, cuando se presentó toda esta situación, fui la que más, digamos, insistí en tener la documentación en mano y pedí hasta lo último. Logramos esa documentación y, en base a eso, se redactó la resolución que se presentó. Respetar la Constitución, el artículo 224 de la provincia de Corrientes. Entiendo las palabras de mis padres. Yo no voy a faltar el respeto a nadie, no es mi forma de ser. Hoy me toca esto, esta situación no feliz. Ayer, cuando venía al recinto, me encontré con Alejandro, me encontré con el señor Intendente. Lo saludé, como es mi costumbre, como tiene que ser, de persona educada. El señor Intendente me dijo que me cuide mucho, que agradezco sus palabras. Y Alejandro también, Alejandro me expresó algunas palabras, que era una pena porque veníamos trabajando muy bien juntos. Y es cierto, porque yo trabajo con todos los concejales. Y voy a seguir trabajando con todos los concejales. Independientemente de las situaciones que se va tratando, porque así tiene que ser. Alejandro me expresó de que él tuvo la generosidad de ayudarme a que la plazoleta iba a eso. Por lo menos lo que yo entendía Alejandro, capaz de entendí mal. Gracias, presidente. Presidente, disculpe. Entonces, la verdad que fue una situación no feliz para mí, porque ahí lo dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué no podemos actuar libremente como ciudadanos? ¿No? Yo estoy actuando en base a mi conciencia. Porque yo algo tengo que hacer. Yo no puedo desligarme de la responsabilidad de todo lo que está pasando. Me duele muchísimo ver a las personas que... Y agradezco que vengan a apoyar y a demostrar su afecto, su postura y estabilidad. Pero a veces, en algunas personas que me han manifestado, no están muy felices con todo lo que está pasando. Y esta mañana, cuando vengo, me envían... Que no hay, me hubiera sido cierto... Debería ser partidos. No, porque vos hablaste de... Debería ser partidos. Toda esa moralidad hubiera que va a pedir fiesta para hacer una internet limpia sacaron de la cancha a una acta entonces fue que la justicia también también la justicia con Argentina esta fea de misión y sería bueno también que supieran que así como destapan una cantidad de ollas en venda y carpetazos van y vienen estamos llenos de estos casos de emergencia lamentablemente llenos los carpetazos políticos iniciados por su conductor político que es Ricardo Buenaventura cada vez que hubo un problema político, fumba, apareció un carpetazo no solamente acá, en Goya donde se me socunda donde hay un un opositor político aparece siempre apareció en la casa y la justicia lamentablemente nuestro juez ojalá que se cambie el sistema judicial argentino los jueces no tenemos que elegir nosotros el pueblo tiene que elegir los jueces no los políticos porque los jueces están internados y abandonados ganan fortuna porque es un político que lo deligen y a eso se refiere y a eso la fecha se refiere con el Dios no es eso lo que sucede en el gobierno entonces empezamos a repirlo hay harta de que la injusticia lo repiten es así la justicia tiene una pena lo venada del carajo de la justicia siempre lo venían no es así en por la por el gente de la calle y a pie sufren la injusticia y los políticos también sufrimos la justicia de un poder que se ha encarnado el poder político se ha encarnado de los estados judiciales de la provincia y de los dirigentes no tienen libertad de decisión no la tienen no tienen la visión de actuar a derecho actúan siempre por intereses políticos mentiros para dominar la vida de las personas en los partidos es así pregúntale a la persona de la fe y no me lo pasó pregúntale ¿cuántos otros? acá unos pocos van presos ¿eh? ¿y los otros? ¿qué pasa con todas las cosas de Ricardo Toronquil? ¿eh? ¿qué pasa con los dos de Casani? ¿qué pasa con los otros que tienen un caso también con otros personales y poñeras de la clase no no es justicia es lamentable la justicia es lamentable y pobres los pobres que no pueden acceder a un buen abogado porque están atados de pies y manos a la espacialidad de la justicia y la justicia es lamentable entonces yo no confío en la justicia no confío en el local y no confío nadie confía si usted hace una encuesta ahora su partida hace una encuesta el poder más criticado y el poder más cuestionado es la justicia del poder el poder judicial y la policía de pobres entonces quiero que todo lo que dijo el PAC como se está que no hay nadie tiene corruptos obviamente pero los primeros que tienen que empezar a corregir esa corrupción en la propia justicia corregir los políticos de alto poder en la política corregir entonces creo que que eso es nadie tiene corruptos nos estamos detendiendo acá a estar de solidario a la corrupción está muy equivocada porque ese es el pensar que es un nivel que es el ejecutar si un ciudadano de las sedes estamos solidarios no abran la corrupción estamos hablando del ex constitucional en el artículo 18 porque acá hay un proceso de desestabilización que inició con ganas de sus pteras de la gente de la gente de la gente pero mientras tanto en el internet Juanita Raondo y todo ese tipo van a seguir hasta el día que termine su mandato gracias 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 Aprobación. Aprobación.